Muy temprano, subí a la azotea. Las nubes aún dormían, tendidas sobre el prado, el adoquín, o en los tejados de las casas. Vi cómo iban despertando, tomando altura, poco a poco hasta desaparecer. Una vez que tomaban elevación suficiente, la claridad se adueñaba, se adueñaba del paisaje, como haciendo un intercambio del entorno. Los trinos de diversas variedades se escuchaban, unos lejanos, otros no tan. Los rayos de luz se abrían paso, desapareciendo la oscuridad. Es un espectáculo maravilloso, cómo se filtran y las tonalidades del cielo cambian a cada instante, llenas de claridad, mostrando lo que presagia un nuevo día. El rocío del sereno busca refugio bajo la tierra. Una parte no lo logra y se convierte en un mago, transformándose en vapor. Se escucha la risa de unos niños que temprano cubren el entorno con su alegría. Todo marcha muy bien, hasta que el estridente ruido de un viejo auto rueda por el pavimento. Su tripulante, un hombre sucio, de cara grasosa, lleva con alto volumen una música chunchaquera. Lo alcanzo a ver al tener que detener su auto en un tope. Va masticando burdamente un chicle. Mueve la palanca de velocidades y del escape sale, como una chimenea horizontal, un humo azul que entorpece la armonía. A partir de ese momento, el bullicio de la ciudad cambia el entorno. Las parvadas de loros huastecos elevan su vuelo al cielo. No sé si huyen del pesado ambiente que surge o lo hacen por su reloj biológico en busca de alimento. De cualquier forma, así transcurre este día en mi ciudad. Voz y texto Alberto Calderón. Gracias. 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 Gracias.